Me quedé sin nada, de tanto por decirte, tan solo soy uno más que junto a vos resiste oír. Abandonado de toda inspiración, estoy perdido, estoy deshecho, sin poder esquivar el dolor ajeno, sin creer haber sido jamás todo lo que soy para vos. Solo es un mal día, repite mi amor, yo de punto en vicio buscando la intuición.